¿Vos crees, Axel, que esta idea que surgió a vos con tu papá puede prender como una idea más grande para hacer esto que ustedes hicieron para otros productores que por ahí están necesitando? Por supuesto, es una idea fabulosa porque uno lleva la caña directamente molida, el animal aprovecha mejor, come todo y para nosotros está teniendo buena rentabilidad. Y si te aparece algún productor que se pueda replicar esta idea, ¿vos crees que esto sería posible? Pero por supuesto, creería que sí. El productor a veces tiene las herramientas pero no tiene esa idea, por eso es importante que los jóvenes se capacitan, ¿no? Porque no despreciando la capacidad tuya, Beto, también que vos sos un hombre de lucha y de generar ideas, pero digo, el conocimiento que uno puede recibir en una casa de estudio, en una escuela, en una agrotécnica, en una escuela técnica, en este caso es una escuela, ¿es elitéc, Dalén? Técnica, electromecánica. Técnica, electromecánica. Y eso te dio la base para que vos arranques, porque acá tenés una combinación no solo de mecánica, ¿no es cierto? Claro, aprendimos mucho conocimiento en el colegio y que podemos aplicarlo hoy en día. Sería lo aprendido llevado a la práctica. Y eso creo que hay que valorarlo, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto. Pero qué bueno. Así que excelente idea, Beto. Te felicitamos. A vos y a Asen, felicitaciones. Mucha gente pasa y mira. Nosotros con el programa y con nuestro equipo de Mercosur y el campo, nos quisimos desaprovechar esta oportunidad para contarle a la gente, que son muchos los que miran el programa, y que a partir de esta hermosa idea que ustedes tuvieron, a lo mejor se puede replicar y pueden aprovechar otros productores que están con esta necesidad de darle comida a los animales, ¿no? Y bueno, si algún productor necesita, ve que esto puede ser factible, ¿no es cierto? Y venir y pedirnos ideas o quiere que le construyamos o algo así. Si lleva con tiempo podemos ver lo que ellos tienen y a lo mejor tienen el molino y después un eje y unas cosas así, le podemos ir preparando, ¿no es cierto? Eso es rinda, ¿no? También nos mezquinamos nuestras ideas. Qué grande, qué grande. El colono que necesita una idea, que venga, que se acerque, que nos pregunte. Nosotros no tenemos problema de darnos, para compartir esto porque, y bueno, estamos... Es un excelente puntapié. Así que bueno, ahora vamos a acompañar un ratito más el trabajo de ustedes, que ya cortaron la caña, ya vinieron tempranito. Hoy es sábado, hay mucha gente que está pensando en otras cosas y ustedes están acá apostando a que la vaca no quede sin comida, ¿no? Sí, nosotros preparamos la comida porque yo me dedico a otra actividad, de lunes a viernes, ¿no es cierto? Y preparamos el fin de semana, los sábados, preparamos todo el día la comida para que los animales tengan toda la semana la comida, darle lo que están comiendo, ¿no es cierto? Le estamos dando. Entonces nos dedicamos el sábado a hacer ese trabajo. Perfectamente. Así que de tarde vamos a acompañarle a la Chacrita, vamos a ver si coordinamos para llegar juntos y vemos cómo es todo el proceso de descarga y de alimentación a los terneros, a las vacas. Y hablamos un poco de la ganadería, de la genética y de todas esas cosas que van sucediendo en el sector ganadero, Beto. Bueno, bueno, le estamos esperando ya, entonces terminamos acá la tarea y de ahí nos vamos para allá. Así que muchas gracias, don Prieto, por venir y difundir lo poquito que sabemos. No, pero es importantísimo. ¿Qué vos tendrías para decirle, Axel, en esta primera parada que tuvimos a los muchachos de tu edad, a los jóvenes que por ahí están medio remolones todavía? No, que hay que meterle ganas, que todo se puede y hay que meternos en el trabajo, digamos, que mientras somos jóvenes podemos aprender muchas cosas y aplicarlas en la vida. ¿Vos crees que el agro misionero, la ganadería, la agricultura, para el joven tiene salida? Si se trabaja bien, se tiene salida. Es muy buena el agro misionero, si se trabaja bien. Y lo más importante es asegurar una buena alimentación para uno y para el núcleo familiar de uno. Claro, entonces uno tiene su animal propio o una venta, puede vender un animal que dé buena calidad, digamos. Claro, y eso genera un recurso. Por supuesto. Pero muy bien. Así que felicitaciones, familia Paulussec, que conozco las raíces de esta familia trabajadora de acá de la zona del departamento de Lantronalén, más específicamente de la zona Cerro Azul, y nosotros contentos de poder contar esta brillante idea que ellos ponen en funcionamiento y comparten con los televidentes de Mercosur y el campo para que algún otro productor pueda tomar y pueda llevar adelante para alivianar el trabajo, porque acá se trata de alivianar el trabajo. Estamos quedando grandes y los que no son tan grandes, también necesitamos que la fuerza física sea bien aplicada y bien aprovechada. Vamos a seguir este acompañamiento y a la tarde seguramente nos vamos a encontrar con este producto caña dulce molida, transportada desde aquí, desde el municipio de Gobernador López hasta el municipio de Arroyo del Medio. La familia Paulussec, trabajando aquí a la orilla de la ruta provincial número 4, como decíamos, y queríamos destacar las tantas finalidades que tiene la caña de azúcar, la caña dulce. Puede tener destino industrial para el ingenio azucarero de San Javier, que consume una gran cantidad de caña todos los años, esta es una zona cañera, pero también podemos encontrar el destino del azúcar rubio, como hay muchos productores que están dedicándose aquí en esta zona sur, produciendo este producto y llevándose a otras provincias argentinas, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Pero además de eso, la caña dulce, la caña de azúcar, también se utiliza como reserva forrajera y se cultivan las zonas altas, protegidas de helada, porque las bajas temperaturas le hacen daño y al hacerle daño y al quemar la soja de la planta, también modifica las condiciones de dulzura de la caña y lo importante que aquí hay que destacar, tanto para el destino industrial como para el destino ganadero, es que el azúcar, la sacarosa de la caña de azúcar, esté en estado muy bueno para que pueda servir de engorde de estos animales vacunos. Así que queríamos compartir con ustedes, en este caso es cortar, triturar y darle de comer a los animales. En otros casos se puede utilizar como reserva forrajera, cortando la planta y encilándola para alimentar a los animales en cualquier época del año. Pero en este caso, la reserva forrajera se la deja en pie, la caña está viva, está en pie y cuando se necesita alimentar a los animales vacunos, en este caso vacunos, se viene y se corta la proporción que hace falta para producir esa dieta, esa dosis de comida que los animales necesitan. Mercosur y el campo permanentemente hace hincapié que todos los productores, los pequeños productores deben tener una parcela de caña de azúcar en sus chacras, no solamente para los animales vacunos y porcinos, sino también para garantizar un autoconsumo, para hacer rapadura, para hacer dulce, para hacer azúcar rubio y para hacer las mermeladas con azúcar rubio que salen tan ricas y son tan deliciosas. Quisimos tener esta parada. A la tarde damos continuidad en la parte concreta, ya que es el producto producido, elaborado y molido ya en bateas para los animales vacunos. Desde aquí, desde este lugar, quisimos compartir esta primera estada de Mercosur y el campo para llevarles información. Tecnología, abrazada, con voluntad y capacidad de trabajo, se pueden obtener estas hermosas experiencias para contarles a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!